Cada 25 de agosto se celebra el Día del Peluquero porque fue el día en el que rey de Francia Luis IX fue santificado por la iglesia católica. El monarca fue homenajeado por los peluqueros ya que durante su reinado le dio importancia a esta profesión. En Quibos salimos a las calles de la ciudad a buscar a los peluqueros de la vieja guardia. Buscamos y buscamos hasta que por fin logramos llegar a uno ubicado en la carrera 10 con 10 en el barrio Sucre, donde aún sobrevive uno de ellos, pese a la pandemia y todos los inconvenientes que tienen los negocios antiguos. Es la peluquería Jeremy, un lugar en el que aún se respira un aire a la vieja Cali. ¿Hace cuánto fundó usted esa peluquería en Cali? Desde aquí, desde el 98. Primero tenía peluquería donde era la Yacucho y después, cuando se acabó eso allí, la puse acá a este lado de acá. En ese tiempo, cuando yo llegué aquí en el 68, casi no había peluqueros que supieran peluquear pelo de negro. Yo era uno de los primeros. Ya soy el último peluquero de los Vargas. ¿Este penúltimo de los Vargas, cómo así? No, pues yo soy el último ya de los peluqueros viejos de por aquí. Aquí en Cali prácticamente soy el último, tengo ochenta y pico de años. ¿Toda su vida se ha dedicado a este oficio de hacer? Sí, desde que empecé en el 57. ¿Y qué ha visto de cambios en la peluquería desde antes hasta hoy en día? ¿Qué ha podido notar que ha cambiado en los peinados, en Cali? Pues los cortes siempre cambian. Cada año viene un estilo distinto y uno tiene que aprenderlo a hacer. Especialmente tengo muchachos aquí especializados en eso. ¿Cuál es el estilo de la peluquería Jeremy? Desde que nació, ¿cuál fue el estilo que usted quiso impregnarle a la peluquería? Pues en ese tiempo no se hacían sino cortes argentinos y cortes especialmente americanos y cortes militares. Corte afro en ese tiempo que hacían, corte afro yo era un especialista en ese tiempo, ahora ya no. Ya estoy muy viejo, ya no se hace corte afro. ¿Cuándo empezó aquí? ¿Con qué empezó? ¿Con qué sillas? ¿O cómo trajo las cosas para acá? Las mismas sillas que están aquí. Esta tiene como 100. Es la más vieja de todas. Una coquena. ¿Cuánto costaba la peluquería antes con usted? Dos pesos. Cuando recién llegué aquí en el 68, valía dos pesos. ¿Era un corte normal? Sí, corte normal. ¿Cuánto costaba de pronto la barba? La barba la hacía uno por 50 centavos en ese tiempo, en el 68. ¿Y actualmente cuánto vale? Actualmente vale 10 mil pesos. La barba vale 5 y la peluquía vale 10. Con la modernidad y las nuevas tendencias, le preguntamos hasta cuándo se dedicaría a esta profesión y esto nos respondió. Hasta cuando Dios ya no quiera más, porque yo seguiré lo mismo. Es mi arte y trato de hacer lo mejor que pueda.